hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suites crack perdona suite cracks en esta ocasión les les traigo un vídeo de free fire sin texturas así se llama el título free fire sin texturas el vídeo anterior se llama no me acuerdo cómo se llama pero tenías que se quitaba el lag porque es free fire light en este vídeo va a ser con el problema de aquel vídeo era que la aplicación del juego cuando entraba se veía negro y pues a lo mejor algunas personas les molesta que sea de color negro este esta versión solamente te quita las texturas amigos solamente si el cielo se veía azul se va a seguir viendo azul pero sin sin la definición esa es la palabra correcta la definición así es que vamos rápido con el tutorial y no lo vamos a hacer largo pero esta vez lo vamos a hacer de peapa para que tú sepas cómo se hace cómo tienes que hacerle y no te queda ninguna duda de cómo hacerle tienes que descargar ya no me fue ya no me pasó y por facebook no lo puedo abrir así es que vamos rápido con el tutorial ok en la cajita es de descripción te dejo los links los links para que lo descargues es un solo link y en ese link te manda mega bueno te manda primero a mi página de facebook que por cierto te invito a que te suscribas a mi página de facebook ya somos 82 seguidores por allá y éste te manda por allá y de ahí te da el link de descarga por medio de mega así es que ten listo descargado mega mira yo aquí lo tengo para que lo veas y vamos a hacer el proceso como si yo fuera a la cajita de descripción y viera el enlace así es que me meto aquí y me meto aquí imaginemos que esté la cajita de descripción le voy a picar al link que es este le pico a usted no le va a poner a abrir a usted les va a mandar directamente al link ya sea que te abra a mí me sale así porque lo estoy abriendo del blog de notas pero ustedes no les va a salir aquí me pone que si lo abro por facebook o porque y si le voy a dar por facebook una sola vez así es que aquí les va a traer ya sea que te mande directamente a tu facebook o que por medio te mande a google a directamente a facebook si aquí lo vas a descargar si quieres no te lo guíes o si ya estás lo guiado pues qué bueno más rápido antes que nada te invito a que pases a suite play que es mi página de facebook así se llama le das clic allá suite play y le pones en seguir a ti te va a salir el botoncito de suite play a mí no me sale por qué este porque yo ya me sigo así es que regresamos aquí está el link de descarga amigos este nada más lo único que tiene lo único que tienes que hacer es darle al enlace a mega y te vaya te va a mandar directamente al enlace miren fíjense qué rápido es disculpen que tuve que poner el link en facebook pero tuve algunos problemas con youtube en el vídeo anterior así es que mejor lo hago de esta forma no crean que estoy promocionando facebook en aparte de que si lo estoy promocionando aunque amigos como ven ya abrió la aplicación de el enlace de mega se llama si free file line sin textura del segundo aniversario nada más le van a abrir en la app no le pongan en el nuevo en el navegador abrir en la app recuerden que ustedes ya tienen su app descargada ya se lo guiaron con su cuenta tienen que crear su cuenta se lo guían y así de sencillo les va a salir para descargar miren fíjense cómo sale se esperan tantito y ya salieron los dos archivos no tienen que picarle a ninguno de los dos archivos lo que tienen que hacer es ponerle aquí abajo donde dice guardar en el dispositivo no le pongan importar porque los va a importar a su mega así es que usted lo quieren bajar el celular le ponen guardar en el dispositivo así guardar en el dispositivo aquí te abre a qué página lo va a descargar recuerda lo va a descargar en mega download le pones seleccionar y automáticamente te manda descargar la aplicación miren ahí se ve que ya lo está mandando descargar y tienes que esperar a que se descargue y te tienes que yo lo voy a cancelar yo lo voy a cancelar porque pues ya la ya la tengo así es que yo lo voy a cancelar ok ya la ya la cancelé que hacemos bueno una vez que se descarga nos vamos a ir archivos y lo vamos a buscar recuerden dónde estaban estaba en memoria interna que estaba dice que se descargó en mega download por aquí sale la aplicación de digo la carpeta de mega debe estar en la m aquí está mega y luego mega download aquí se tiene que descargar aquí como ven tengo mis intros pero como este a mí no se me descargó miren porque yo lo mandé cancelar pero me voy a otro lado ustedes lo le aprietan aquí y aquí ya hacen todo el procedimiento que vamos a hacer yo me voy a ir a la carpeta donde los tengo sale me voy a ir a download porque yo lo tengo en donde no recuerden este procedimiento no lo hagan hijo está ok aquí tengo la aplicación las dos aplicaciones sin sexo ok 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 lo que vamos a hacer es instalar la aplicación primero instalamos la aplicación ahora sí les estoy enseñando de peapa que es todo el procedimiento que tienen que hacer para que no salgan con que lo hice mal con que no le sale con que la aplicación se cerró con que donato ya está en vivo vamos a verlo nada de eso aunque esperamos a que se instale bueno aquí ya se instaló recuerda una vez que se instale no le pongas en abrir porque muchos antes de ese problema me dicen oye instale la aplicación pero luego me empieza a descargar los datos originales los obv originales de free fire y ya no me sale el truco el truco es que aquí tú le diste abrir por eso te descarga los datos los obv originales así es que le vamos a poner nada más en finalizar y es como si cortáramos eso hasta ahí y ahora sigue descomprimir la tarjeta los archivos y comprimidos de obv free fire sin textura pero para eso yo me voy a la aplicación que me gusta que es z archiver no recuerda es la que yo uso tú puedes usar la que tú quieras y busco la carpeta download y pongo obv free fire sin textura extraer aquí bueno amigos el procedimiento está siendo súper sencillo te lo estoy mostrando disculpa que te lo estoy mostrando desde que tú tienes que descargarlo de mega meterte a facebook a por cierto te sigo recordando sigue sígueme en facebook ya vamos a llegar a los 100 suscriptores o 100 seguidores o followers creo que sean followers bueno no me no me meto en problemas lo que ya ya se extrajo aquí no salimos de la aplicación y nos vamos a los archivos donde estábamos aquí está ok nos vamos aquí al fichero pero recuerda que no te va a aparecer lo que lo que descomprimiste porque tienes que actualizar la página como la actualizamos nos vamos un paso hacia atrás y nos volvemos a meter a download y ya sale la carpeta ven lo que bueno lo que continúa es mantener apretada la carpeta y ponerle en mover nos vamos para atrás y vamos a buscar la tarjet la carpeta que diga android a android y la carpeta que diga o bebé perfecto y aquí pegamos y bueno movemos la carpeta que veamos que habíamos copiado ya sea que la copie sólo la muevas o la corta si la muevas para allá y usa el tipo de fichero que tú quieras yo use este que trae por defecto el huawei y ya sería todo el procedimiento ahora vámonos y hasta aquí acaba el tutorial amigos ahorita lo que vamos a hacer es ya abrir la aplicación pero también vienen unos consejos para los que no puedan loguearse así es que estén al pendiente para que sepan que que no me va a dejar loguearme y les voy a decir exactamente lo que tienen que hacer porque parece que les les ha dado problemas así es que buscamos la aplicación y la abrimos también te pide que permitan los accesos lo normal que te pide una aplicación cuando va entrando permitir accesos permitir este que es el micrófono permitidos en la cámara etcétera así es que ya estamos aquí en la aplicación de free fire y nos vamos a loguear por primera vez con nuestra cuenta facebook vean cómo no se va a poder loguear algunos si se va a poder y otros no para los que no aquí viene el tutorial de cómo no cómo hacer para que se loguee miren loguear por facebook ven ven lo que acaba de suceder dice error al iniciar se produjo un error al iniciar sesiones de esta no te va a dejar loguear tienes que regresarte a la aplicación de aquí al al aquí al principio y te sales de free fire nada más te sale le pones el botón de inicio y lo que tienes que hacer es borrar borrar facebook desinstalarlo fíjense que diga desinstalar así como le hago yo desinstalan facebook por completo es lo único que tienen que hacer ya se desinstaló y nos vamos otra vez a free file ya estamos en free file y vean lo que me sale ahora ahora me sale que me loguee por medio de facebook ya me sale esto esto como si fuera como si estuviéramos en una página aparte que es google y así de fácil es como tienes que hacerle para cuando no puedas loguearte amigo tú que si si tú tú que no has podido loguearte así es que déjenme y pongo mi cuenta y regresamos vieron vieron como me pude loguear amigos este así de fácil cuando no te puedas loguear es lo único que tienes que hacer ya me logue con mi cuenta de fe de mi de mi cuenta de facebook y ven como si se puede entrar así es que si tú piensas que el juego no funciona porque no te puedes loguear ese es el truco amigos nada más desinstalar free este facebook y ya después lo vuelves a instalar porque ya vas a estar logueado todo el tiempo así es que no te preocupes nada más lo que si tú no puedes desinstalar facebook no te preocupes nada más desactívalo es todo lo que tienes que hacer miren ya llegamos aquí y voy a dejar de hablar para jugar un hasta aquí termina el tutorial hasta aquí termina el tutorial para las personas que van que que nada más quieren ver el tutorial ya se quieren jugar para los que vieran me quieran ver cómo se ve el juego por favor quédense me voy a callar tantito en lo que entramos al juego en clasificatoria y vean cómo se ven las texturas las texturas sale ok ok amigos ya regresamos aquí estamos ya en el juego miren quiero que chequen a que me refiero como con sin textura es como la versión light también pero sin ser tan light sí o sea se sigue viendo el cielo azul el mar el mar verde digo más bien el mar verde digo el cielo verde y el mar azul pero no te quita no te lo pone en negro y la otra aplicación te lo ponía completamente negro esta no esta si sigues viendo todo normal así es que para que no te confundas ni nada bueno vamos a echarnos una partidita lo que se pueda y hasta donde nos maten recuerden que si a mí se me traba poquito es porque estoy grabando ok pero no sé si alcancen a ver la fluidez y cómo se ve el entorno miren cómo se ve esto en negro cómo se ve la cerca en negro las estructuras se ven diferentes y dónde está el botón de disparar perdón perdón amigos es que se me olvidó que no modifique los botones estoy apachúrrele y apachúrrele al botón de de disparar y digo por qué no por qué no dispara porque no dispara es que no ven que acabo de instalar la aplicación y lo que pasa es que el botón me quedaba de más hacia la derecha y yo estaba apretando la izquierda que es normalmente donde tengo el botón así es que no configure los botones y es por eso que me mataron pero vieron todo lo que tardó en matarme es porque me muevo rápido es porque me muevo rápido el cuate no podía apuntarme no no se me trabo ni nada ni mucho menos pues hasta aquí dejo el vídeo amigos pruébenlo pruébenlo la verdad este quita las texturas pero se sigue viendo el juego pues sigues viendo los jugadores no se ve de otro color hay unas hay unos free fire light que te quitan de este que te ponen colores como rosa azul otros que se ven en negro este sigue siendo el mismo juego pero sin las texturas así es que cuando tú dispares vas a disparar al momento cuando tú te enfrentes te vas a enfrentar en el momento y no vas a estar perdiendo el tiempo que disparas y resulta que ya te mataron hace como media hora y tú apenas vas disparando eso se llama lag y el lag se da porque tu celular no soporta cargar las texturas es decir las definiciones del juego este es un juego plano y espero que con eso lleguemos a heroico recuerda voy a subir vídeos voy a subir un vídeo en mi otro canal para que te suscribas también te encargo que te suscribas por allá y voy a subir un vídeo jugando en este modo en light en light sin texturas para que me sigas por allá pues bueno sin más por el momento me despido a mi canal secundario se llama sui 36 en la cajita de descripción también está gracias por llegar hasta esta parte del vídeo no más viniste a ver cómo no pude disparar muchas gracias a todos recuerda suscribirte y darle like y activar la campanita con todas las notificaciones para que te lleguen más vídeos como este de mi canal sale bueno recuerda yo soy sweet nos vemos hasta la próxima bye